Bien, entonces una excelente tarde para cada uno de ustedes, queramos ya dar inicio entonces de esta manera con nuestra labor de transmisión, como lo habíamos dicho, ya en este momento damos inicio con la santa misa, así es, ya vemos entonces a todos los presentes, así es, a los padrinos, así es, a las madrinas también, a los chambelanes, así es, ya que hacen una presentación muy bonita, así es entonces como iniciamos con la santa misa, ya las dos primaveras, así es, las dos jovencitas ya nos acompañan, queremos saludar ahí a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos visualizan en este momento, así es, entonces queremos agradecer ahí a la familia Bulushlush, ahí siempre por la confianza hacia nuestro medio de comunicación, ya que ellos también hicieron su gran aporte económico, dieron ahí su colaboración para que esta fiesta sea de bien para cada uno de ustedes, ya que la familia Bulushlush se encuentra alegremente de fiesta, así es, vemos entonces allá las damiselas también, las pequeñas damiselas, así es, vemos entonces como hemos inicio con esta bonita actividad, ya nos encontramos acá desde la iglesia, así es, la iglesia de Panajshit. 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 un ruido un Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna que otra enfermedad espiritualmente? ¿Tienen alguna enfermedad espiritual? En ese sentido las malas madrinas nos pueden ayudar. Es respuesta personal. Ustedes solo van a decir sí o no. No me vayan a decir enfermedad porque no es confesión pública. No, no están en penas. Ustedes son obedientes. Vaya, entonces hay una enfermedad. Entonces si hay una enfermedad. Son muy respetuosas. No del todo, ¿verdad? Dejébolo ahí, si no todo el mundo va a salir. Tampoco estoy yo aquí para sacarles sus pecados al público, ¿verdad? Pero bien, lo que hemos escuchado y hemos repetido en el salmo responsorial puede ser lo que ilumine la vida de ustedes como por. Como con los señoritas. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. ¿Cuáles son los caminos del señor? Los caminos del señor son los caminos justos de la justicia. Los caminos de la justicia. Los caminos del señor son el amor, la alegría, la paz, el perdón, la reconciliación, la paciencia, la tolerancia. Todos esos caminos de la justicia. Pero también podemos agregar a esto, ¿verdad? Que digamos que los caminos del señor son todos aquellos aspectos, llamémosle así, que nos van a ayudar a llevar una vida digna aquí en la tierra. Nos van a ayudar a llevar una vida digna aquí en la tierra. Recta, no perfecta. Recta, con eso quiero decir entonces, una vida recta en donde pues estemos más ligados o conectados a Dios o unidos a Dios. Más que hacer nuestra propia voluntad. Entonces, los caminos del señor, ¿verdad? Que son todos aquellos aspectos que me ayuden a sentirme realizado como persona, realizado como cristiano y en el caso de ustedes, realizadas como mujeres. ¿Están contentas de ser mujeres? No, 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 no. ¿Son gemelas? ¿No? ¿Pero son gemelas? Tía ¿Es tía? Ah, yo pensé que eran gemelas La tía también está cumpliendo 15 años Muy bien Ese aspecto no lo sabía Pero bien Digamos que ustedes están Colectadas por las ambas Ustedes están conectadas por Dios Con todos Con toda la familia Con sus papás Con sus hermanos Con los abuelos Con los tíos Con la comunidad Y están invitadas entonces A hacerle bienes al Señor Por eso aquí La respuesta es Que es lo que resume Esta fiesta espiritual Que estamos viviendo De acción de gracias Y la petición Es Señor Enseñanos A seguir Fielmente Buscando Hacer bien a Dios Como personas Tenemos una doble ciudadanía Entonces ustedes Por ejemplo Son ciudadanos Cuatemaltecas Pero también son ciudadanos Del cielo Todos Somos ciudadanos Cuatemaltecos Pero somos ciudadanos Del cielo Porque hacia allá vamos Aquí solo es Una época Una temporada 15, 20, 30, 45, 60, 58, 70, 80, 90, 100 y mucho Pero nuestra verdadera patria Es el cielo Nuestra casa definitiva Nuestra ciudad definitiva Vivir fielmente Vivir fielmente En el Señor O seguir fielmente Los caminos del Señor Es entonces Lo que nos da la garantía De esa vida Y de una vida digna Feliz Aquí en la tierra Es decir El sentirse Realizadas Como mujeres El sentirse Realizadas Como cristianas El sentirse Realizadas Como Como hijas El sentirse Realizadas Como mujeres Cuando uno Le es Fiel Al Señor Cuando uno Le es Fiel Al Señor Pues el Señor Va a mantenerse Siempre fiel El Señor No cambia Sus palabras Aunque nosotros Muchas veces No somos Fieles a Dios Pero Dios Siempre va a permanecer Pero La palabra de Dios Nos está pidiendo hoy Fidelidad Esa fidelidad Les va a ayudar A ustedes A A mantenerse bien Con el Señor A mantenerse bien Con el prójimo No van a caer En el egoísmo No van a caer En las injusticias No van a caer En las mentiras No van a caer En la falta De respeto Sino que van A A A Y van a seguir Más Fielmente Los caminos De Dios El Señor Las ha llamado A la vida Y quiere que ustedes Se realicen Como personas Por lo tanto Realícense Como personas Estén Siempre Alegres en el Señor y en ese tiempo que estamos empezando en esta cuaresma, que el Señor les ayude también a hacer un camino de conversión, a hacer un camino de cambio en su vida, a hacer un camino para ser mejores personas, mejores hijas, mejores nietas, mejores hermanas, mejores cristianas, mejores ciudadanas. El Señor las está invitando a eso y ojalá que ustedes se mantengan firmes en el Señor y que tengan al Señor siempre en su corazón, que no sea solo una celebración de 15 años, sino que también busquen a Dios, busquen a Dios todos los días de su vida. Participen también en las celebraciones que tiene la comunidad, oren en su casa, eso es bueno, pero también oren junto a la comunidad cada vez que se reúnen para celebrar a Dios, para ponerse en las manos de Dios. Busquen a Dios toda la vida y serán felices. Porque Dios va dando los motivos, los medios también para encontrar, para encontrar, no digo yo, una felicidad que ya soy feliz. El Señor va ayudando, si nosotros nos ayudamos y recordemos que los caminos con Dios se van construyendo de día en día, de día de día en día. Entonces, sigan buscando a Dios para que sean buenas mujeres, mujeres también. Va a llegar el momento en que tienen que tomar grandes decisiones en la vida. No jueguen con la vida, porque jugar con la vida es como jugar con el juego. Jugar con la vida significa que vamos por la vida, ¿verdad? Sin importar lo que somos. No nos interesa la vida, no hay que jugar con el juego. Sean mujeres valientes, tendrán que tomar decisiones en la vida. Tarde o que plano pensará en el matrimonio. Ahorita tal vez, ¿verdad? El matrimonio, pues, hay que pensarlo bien. ¿Con quién ustedes se va a jugar la vida? El matrimonio no es un juego. El matrimonio es una vocación para la realización también y va a ser para toda la vida. Y entonces, uno tiene que fijarse, ¿verdad? Fijarse bien con quién quiere hacer un camino. ¿Con quién quiere hacer tu camino? Para toda la vida. No solo para una vida. Por eso, a la hora de tomar esas decisiones, pues, uno tiene que analizarlo bien, pensarlo bien, ¿verdad? Este muchacho sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Este candidato es lo que ya hagan, ¿verdad? Pero no es el momento de pensar en eso. Sin embargo, solo adelantamos algunos aspectos que vendrán más adelante y hay que saber elegir, ¿verdad? Sin importar las cosas, en ese caso, de personas, cómo son físicamente, sino cómo son interiormente. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser fieles a sus caminos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, ahora, no sé si traen sus velas, traen velas, candelas. Vamos, ahora, no traen. Vamos a hacer nuestra oración de bendición por estas hermanas nuestras. Traen el agua bendita, vamos a hacer nuestra oración. Se ponen de pie, por favor. Señor y Dios nuestro, que nos has creado a tu imagen y semejanza, especialmente porque criaste a tus hijas, Amelia Soledad y Ana Michelle. Hoy las ponemos en tus manos para que tú cuides de ellas. Las protejas, las acompañas, las animes, para que crezcan en la obediencia, en la santidad, en la sabiduría, en el respeto y en la gracia. Que tú les concedas su favor, tu favor, para que en esta vida les animes y les ayudes a enfrentar lo que les ofrezca la vida. No te pedimos para ellas que las liberes de las tentaciones y del mal, sino que las ayudes a enfrentar todo aquello que encontrarán en su camino. Hazlas valientes, hazlas mujeres virtuosas, hazlas mujeres responsables, alegres, que buscan la paz y que buscan la alegría para ellas y los demás. Hazlas mujeres, derramas sobre ellas la gracia de tu bendición y ayúdalas a crecer en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De recetarse en el santificado nuestro canto del poder. Amén. 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 Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. Y que démonos a ganar la paz que aporta la redención. los Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concedemos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el efecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor es de vos de ustedes. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque has querido que nosotros pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayuden a reclenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hace imitadores de tu generosidad. Por eso, con los ángeles y los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 El mismo morro acabará la cena a tomar cales, y tanto de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo en diciembre. El mismo morro acabará la cena a tomar cales, y tanto de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo en diciembre, y tanto de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo en diciembre. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias, Señor, re-proclamamos tu resurrección y el veneno de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cániz de esta actuación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sanio de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rosalino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu voz. En misericordia de todos nosotros, y así como María María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar los amantes. Por Cristo, con el Padre, a ti Dios Padre, a ti Dios Padre, a unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda luz, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es amor, y por eso, sabe escucharnos, y es misericordioso por nosotros, llenos de fe. Cerecemos nuestra oración, como Cristo nos enseñó a hacer. Ábreos, Señor, que estás en el Espíritu, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros por reír, a la fe de tu voluntad de la tierra, como ha decidido. Cerecemos nuestra oración, como ha decidido. Cerecemos nuestra oración, como ha decidido. la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Por el mes y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor estés siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cristo Jesús nos da un saludo de paz. ¡Gracias! 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 este es Jesús el orden de Dios y el pecado del mundo dichosos los invitados a la fiesta del Señor Señor el Señor nos bendiga la palabra que ya bastará para su madre el cuerpo y la sangre de Cristo guarda nuestra alma hasta la vida eterna Amén 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 Por amor, entre vos unidas en una cruz, por amor, por amor, entre vos unidas en una cruz. Por amor, entre vos unidas en una cruz, por amor, entre vos unidas en una cruz, por amor, entre vos unidas en una cruz. Por amor, entre vos unidas en una cruz, por amor, entre vos unidas en una cruz. Por amor, entre vos unidas en una cruz, por amor, entre vos unidas en una cruz. Para vivir vida nueva, ahora tengo, porque el Señor me liberó. Por amor, entre vos unidas en una cruz. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ave! 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 ¿Ya? ¿Quién? 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 ¿Aba? Queremos agradecer en nombre de Dios por permitirnos la vida con salud y bendiciones el llegar a esta etapa tan maravillosa de nuestras queridas quinceañeras. Yo quisiera pedirle a todos sus hermanos presentes, brindar un fuerte aplauso a las quinceañeras. Hay un agradecimiento sincero para los señores padres de las quinceañeras, a los señores padrinos, muchas gracias también a las pequeñas, a las nenas que han acompañado en el acto acá en el oratorio. Quiero agradecer también la presencia de los chambelanes y las damas y a todas las familias que acompañan en nombre de la familia Buruchus. Este momento pueden acercarse los que gusten, las personas que quieran tomarse las fotografías correspondientes con las quinceañeras. Lo pueden hacer todos. Podemos compartir de esta manera este momento llamado la sesión de fotos, donde ustedes pueden compartir, traigan a sus hijos, a sus hijas, traigan a las futuras quinceañeras y también nuestras damas de honor y los chambelanes están cordialmente invitados para la tomas de la fotografía, con los clientes, acá en el altar mayor de nuestra localidad. Agradecimientos al coro también, a los miembros, a los que ejecutan los instrumentos, a las voces, sigan a la misioneros de San Germán. Muchas gracias, aquí está este coro que les recuerdo con devoción, con mucho respeto a Dios y pues les agradecemos a cada uno de ustedes, muchas gracias. Ya por el mundo vamos a tener un ensayo correspondiente para compartir conocimientos sobre cómo es organizado de la mejor manera para tener mejor servicio a Dios. Aquí estamos para compartir con ustedes. También quiero agradecer a Producciones La Grande, que se encuentran acá con nosotros, es un honor, me merezco acá, y a Producciones Panachí, nuestro gran amigo encargado de las fotografías en este momento. A todos ustedes, según detalles en la escama, recuerden que somos parte, somos parte importante de este festejo. Después de la sesión de fotos ya nos dirigimos a la casa de habitación de las quinceañeras. Allá tendremos la recepción para ustedes y daremos paso al programa allá en la casa. Pero de momento estamos invitando a todos para que se acerquen y se toquen las fotografías sobre estos tiempos. Con permiso y queridos los amigos. Como coordinador del centro, ¿verdad? También existe un tema de situaciones. Ahora tendremos la recepción del centro de los países. Aquí estamos en la escuela de la escuela de las que muchas personas nos participan. Por ello les son las comisiones. Compromiso, 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 compromiso. Compromiso, 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 compromiso. Compromiso, 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 compromiso. Compromiso, compromiso, compromiso. Compromiso, compromiso, compromiso. Compromiso, compromiso, compromiso. El patrón, el hermano Pedro, el precioso de un fin, el 24, va a celebrar. ¿Cómo está? No hay nadie. ¿Cómo está? El 3. El 3. Así. ¿Cómo está? No hay nadie. No hay nadie. Estoy esperando que da la oportunidad de celebrar. No hay nadie. No hay nadie. No. No hay nadie. ¿Cómo está? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Por eso tengo que decirles que hay tantas necesidades para la comunidad. Yo no tengo que decirles que no hay que ir a la iglesia. en este lado. Marek, era por lunes y chiste coordenadores cada día con copes, ¿verdad? Cracé, ché, me reunió aquí por las 3 de la tarde. Marek, era que yo me ché porque ché, como yo me ché el coordenador también, ¿verdad? Era que yo me ché el clase miércoles. Porque ellos también como más necesidad. ¿Qué? Y, aleké, me ché. Gracias. 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 Bien, entonces nos vamos nosotros entonces nos vamos entonces nos trasladamos allá a nuestro audio respectivo De esta manera ha culminado la Santa Misa, así es, gracias a la familia Bulush Lush. De esta manera vamos entonces cortando nuestra pequeña transmisión. Nosotros la damos allá entonces con nuestro respectivo audio. En unos minutos estaremos compartiendo la música de Unión San Pedrana. Buena tarde, con permiso. Gracias por ver el video. Gracias.